Siento que tengo muchas cosas que contarles pero no sé cómo expresárselas. Es como si mi corazón estuviera a punto de explotar con un montón de sentimientos pero no hay una manera exacta de describir en palabras lo que siento. Creo que lo que quiero decir es que últimamente la vida me ha dado un par de jalones de esos de los que te obligan a aprender algo cuando menos te lo imaginas. De esas sorpresas de las que te mueven el tapete y tienes que agarrarte de algo de alguien bien para no caerte pero a huevo aprendes a balancearte mejor. No hace mucho que perdí la amistad de una amiga que pensé que tendría para toda la vida. De esas con las que te imaginas jugando barajas y contando así unos buenos chismes de viejitas mientras que se toman un café. Me dolió hasta el alma pero estoy aprendiendo que algunas amistades no son para siempre. Que hay personas que llegan a nuestras vidas en un momento en las que las necesitas y después se van aunque nos duela. Estoy aprendiendo que hasta las personas en las que más confías no siempre son lo que aparentan y que si en algún momento algo en tus entrañas te dice que algo no está bien ya sea en una relación amorosa, una amistad o simplemente una situación cualquiera. Hay que escucharse y confiar en uno mismo. Estoy aprendiendo que me gusta mucho estar sola y que disfruto mucho de mi compañía.